hola hola buenos días creo que es poco probable que a esta hora de la mañana hay alguien desde cuba que me pueda ver pero bueno esto lo voy a dejar colgado por acá camino al trabajo solo con el objetivo de que responderle algunas personas que me han estado escribiendo porque no pudieron ver el espacio para quienes no lo saben pues bueno recientemente en una colaboración con la organización ciudadanía libertad hemos decidido comenzar a transmitir un podcast cuyo nombre es arde gracias a los que se están conectando a pesar de la hora y bueno arde va a ser un podcast que va a tener una frecuencia semanal o sea una vez a la semana los jueves a las 4 de la tarde hora de cuba 10 de la noche hora españa vamos a estar transmitiendo el podcast es un podcast que tiene como finalidad puedes seguir es un podcast que tiene como finalidad precisamente que darle voz a las personas que están desde dentro de cuba luchando por los derechos humanos luchando porque haya un cambio porque sea un cambio real tratando un poco de unir al pueblo a esas personas que están haciendo desde dentro del país que es tan importante que sea así y bueno lamentablemente ayer muchas personas no pudieron conectarse me dijeron que no habían podido entrar al link el problema es que es un twitter space ya lo estamos haciendo por twitter porque es una plataforma más cómoda para la transmisión sobre todo para las personas que están dentro de cuba porque es muy complicado para ellos poder hacer entrar a cualquier plataforma que sea de audio y vídeo sabemos los problemas de conexión que hay entonces es un podcast que tiene un formato como si fuera un programa radial es muy corto tiene apenas media hora de duración quizás un poco más ayer nos extendimos un poco más de media hora porque realmente lo que estaba diciendo nuestra invitada que no era nada menos que la coordinadora para el comité y pro amnistía para los presos políticos y en y pantoja por la importancia de lo que estaba diciendo nos extendimos un poco más pero realmente tiene como idea principal que sea corto que sea de poco tiempo precisamente para evitar que en cuba pueda caerse la comunicación constantemente para que tenga la mejor calidad al menos de sonido posible para que sea cómodo de consumir para los cubanos sobre todo que están dentro de la isla que batalla con el problema del internet de los datos móviles entonces con esa finalidad lo estamos haciendo por eso por twitter por eso de audio los invito a que vayan al próximo jueves el de ayer apenas esté disponible lo vamos a compartir en todas las redes en facebook en youtube para que todo aquel que quiera escuchar lo que quiera participar que quiera darnos su opinión pues pueda hacerlo también vale entonces lamento mucho los mensajes que me llegaron de personas diciendo que no habían podido entrar para poder entrar al twitter space pues bueno tienen que tener descargado el antiguo twitter hoy x entonces en cuba sé que muchos siguen en toda la información asociada a los cambios por facebook sé que es la comunidad posiblemente más grande dentro de cuba pero bueno esta comunidad de twitter es un espacio genial para las cosas que nos gusta hacer nos permite escribir en tiempo real lo que pensamos o sea se vuelve un poco debate en ese sentido entonces nada les deseo una feliz jornada hoy en la noche el equipo del podcast arte matiel jorge castro carolina barrero y yo estaremos en el canal de youtube la columna de cuba voy más tarde a compartir el enlace para quienes quieran sumarse por ahí porque bueno nos van a estar preguntando acerca de la fundación ciudadana y libertad sobre los derechos que promueve y también acerca del podcast y cómo va a funcionar entonces nada les dejo muchas gracias por conectarse a pesar de la hora un saludo y nos vemos más tarde bienvenidos a otra edición de nuestro canal noticias digital new no olvides suscribirte camión se incendia en la vía blanca el suceso no ocasionó víctimas mortales ni heridos un camión se incendió este viernes en la vía blanca en la habana cerca de la refinería nico lópez vídeos compartidos en el grupo de facebook accidentes buses y camiones por más experiencias y menos víctimas muestran la envergadura del suceso según el usuario denny dueñas el incidente ocurrió antes del semáforo de guanabacoa y regla otro miembro del grupo aseguró que vive cerca del lugar y que los bomberos llegaron enseguida los vídeos permiten ver la acción de los bomberos que apagaron el fuego sin que hubiera fallecidos ni heridos hasta el momento no se conocen las causas del incendio ni que transportaba el camión y continuamos con más noticias recuerda no olvides suscribirte a nuestro canal